Noto de Soy de Unión Noto de Soy de Unión Noto de Soy de Unión Y en fin, ¡ah! Preso cayó Preso cayó Solita te dejó Y solita te dejó Preso cayó Del callo preso Solita te dejó Ay, me sacaron El diante de la seda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!